Tenemos cosas para contarte, tenemos información del sector cooperativo, tenemos empresas autogestionadas, tenemos trabajo, Fecotra Radial, estas son las noticias que hacen ruido esta semana. Christian Horton realizó una exposición en la Universidad de La Matanza. El 5 de noviembre se realizó en la Universidad Nacional de La Matanza la charla Cooperativas y Empresas Recuperadas, sus desafíos actuales, en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo. La charla contó con la presencia del presidente de Fecotra, Christian Horton, quien expuso sobre su cooperativa, nuestra federación y los desafíos a futuro del sector cooperativo. Comenzó el seminario Economía Social y Solidaria, Organizaciones Sociales y Universidad. El 10 de noviembre se llevó a cabo en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro UNICEN la primera jornada del seminario Economía Social y Solidaria, Organizaciones Sociales y Universidad. Organizado en forma conjunta por la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social UNICEN, el Programa Economía Social y Solidaria de la Secretaría de Extensión UNICEN, y las tres facultades que componen la sede Olavarría, Ciencias Sociales, Ingeniería y Ciencias de la Salud. El ciclo, organizado por la Universidad Nacional del Centro, contó con la primera jornada con la presencia de José Orba y Zeta. Se constituyeron dos nuevas federaciones de cooperativas de trabajo. El 6 y 7 de noviembre se realizaron las Asambleas Constitutivas de la Federación de Trabajadores Cooperativos, FETRACOP, de Capital Federal, y la Federación Santa Fecina de Cooperativas de Trabajo Limitada, FESACOP, de la Provincia de Santa Fe. Ambas entidades están formadas por cooperativas asociadas a nuestra federación y tienen por objetivo generar la integración regional de las cooperativas asociadas. Cuatro nuevas cooperativas se sumaron a la FECOTRA. Durante la primera semana de noviembre, el Consejo de Administración de FECOTRA aprobó la asociación de cuatro nuevas cooperativas. Las entidades que se sumaron a la federación son LIDERCOP, de Asesoramiento Profesional, COTRAVEL, Fábrica de Velera, GRAFICOP y GRAFICA San Luis, ambas empresas del rubro gráfico. Sobre este tema conversamos con Vanina de Nicola, presidente de LIDERCOP. Para comenzar, nosotros somos una cooperativa que acaba de conseguir su matrícula. Somos una cooperativa de servicios profesionales formada por 16 compañeros. De esos 16, prestamos hoy servicios en la federación como asesores técnicos. Y entendimos la forma de conformarnos como cooperativa y asociarnos a la federación porque nuestro asesoramiento no podía quedar solamente como parte individual, sino que somos parte de este movimiento y queremos pertenecer a esta federación para poder construir desde adentro del movimiento. Nosotros hicimos nuestra asamblea constitutiva el 19 de junio del año pasado y hace unas pocas semanas pudimos conseguir la matrícula y nos encontrábamos trabajando en forma individual. Pero desde hace un año empezamos a brindar servicios y empezamos a brindar asesoramiento como cooperativa. Tenemos diferentes áreas, tenemos el área legal, asesoramiento económico, asesoramiento técnico-constructivo, los profesionales de cooperativismo, tenemos asesoramiento en el gabinete de psicología, hacemos asesoramiento de comunicación con las chicas que son diseñadoras gráficas y comunicadoras. Y lo que estamos tratando de hacer es realizar este grupo para que luego salgamos a poder incorporar más áreas porque entendemos que el asesoramiento es integral, no es individual. Que podamos recibir la consulta de alguna cooperativa o PYME y que desde la cooperativa le podamos brindar distintas para que no tenga que estar buscando individualmente ese asesoramiento, sino que desde un solo lugar le brindamos la solución a distintos problemas. Entendemos que la dinámica de las cooperativas muchas veces los hace que no puedan salir, que no puedan buscar este asesoramiento porque la mayor parte de la cooperativa o la mayor parte de los asociados es el que necesita la información, no solamente el que tiene la entrevista. Entonces nuestra misión o nuestra visión es que podamos acercarnos directamente a cada cooperativa que necesite este asesoramiento. Nosotros hoy nos encontramos trabajando en Capital, Gran Buenos Aires y La Plata, pero la idea es poder diversificarnos y que podamos asesorar en otros puntos del país. FECOTRA Radial es una producción del área de comunicación de FECOTRA y la cooperativa de trabajo Comunicar Limitada. Contacto info arroba fecotra.org.ar